Dentro de unas semanas llega agosto y los salvadoreños disfrutarán de la Semana Agostina y muchos se movilizan hacia los diferentes lugares turísticos de Honduras. Las autoridades están listas para brindar seguridad. Es una preparación que la Policía Nacional hace año con año. Hay una planificación ya establecida para ello. Son fechas que ya están establecidas en el calendario de operatividad policial, tal como lo es Navidad, tal como lo es Semana Santa. Hasta el hecho de la Semana Agostina, que le llaman en El Salvador, que nos trae gran cantidad de turismo, ya es una planificación considerada dentro de la Policía para asegurar tanto su traslado de un punto a otro en el país a través de nuestras vías de comunicación como su seguridad en la permanencia en nuestro país. Honduras tiene desde ya las puertas abiertas para recibir a los turistas de El Salvador. Honduras es para los turistas salvadoreños un destino muy apetecido. Nosotros tenemos grandes atractivos turísticos que ellos disfrutan en esa semana y es parte de nuestra responsabilidad como institución garantizar que ellos lo hagan y disfruten de esos destinos turísticos con la mayor seguridad posible. Así que estamos haciendo lo necesario, tanto en nuestras fronteras, en las rutas que ellos van a seguir y en los propios destinos turísticos en los que ellos van a estar. Se espera para este año superar la cifra de visitantes del año pasado, lo que viene a dejar una derrama económica significativa al país. Les informó Jocelyn Matamoros para Noticias TNH.